¿Acaso existe algo más condenadamente cool que hacer una reentrada en la atmósfera de la tierra conduciendo un Corvette 1960 y escuchando a todo volumen la rola Raider Raider de Jerry Riggs? No creo que así. Y precisamente así es como comienza esta fantástica película animada del año 1981 llamada Heavy Metal y que para mi gusto personal reúne dos de mis géneros favoritos en esta vida que son el cine y el rock and roll. Este filme es una antología de varias historias de ciencia ficción y fantasía unidas por un único tema acerca de una fuerza maligna que es la suma de todo el mal. Fue adaptada de la revista Heavy Metal con historias originales pero con la misma esencia del material original. Al igual que la revista la película presenta mucha violencia gráfica y desnudez lo que la convierte en un filme solo para adultos. A pesar de recibir críticas mixtas por parte de los críticos de cine en su estreno inicial la película fue un éxito modesto en la taquilla y desde entonces ha alcanzado un estatus de culto. La influyente banda sonora de la película fue saturada de varias bandas y artistas de rock populares incluidos Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Sammy Haggard, Don Felder, Chip Tree, Devil, Journey y Nazareth entre otros. La película utiliza la técnica de animación rotoscópica en varios planos. Este proceso consiste en fotografiar modelos y actores y luego calcar la toma en la película con fines de animación. Para la secuencia del bombardero B-17 se realizó utilizando una réplica de 3 metros que luego fue animada. Además se realizó una rotoscopia al personaje de Tarna utilizando a la modelo de Toronto Carol Desvians como guía para el personaje animado. Como dato curioso, algunos reportes han sugerido que Heavy Metal fue una influencia para Elon Musk cuando puso en órbita un auto Tesla con un astronauta falso en el asiento delantero en el 2018 lo que parece ser una clara referencia a la secuencia de inicio de esta película en la que vemos a un astronauta flotando en el espacio al volante de un auto Corvette 1960. Yo pienso que en esta época que ahora está muy de moda hacer remakes, live action de películas o series animadas Heavy Metal sería una muy buena opción para traerla de regreso a las nuevas generaciones pero siempre y cuando se hiciera respetando el material original casi al pie de la letra no como otros. Sí, te estoy hablando a ti Disney, no te hagas güey. Inclusive la historia original de este filme de 1981 tiene a una mujer empoderada como la heroína principal al final y los progres de hoy quejándose de que las mujeres siempre han sido opacadas tal vez deberían ponerse a aprender un poco de historia y hacer algo de provecho en su vida para no terminar subiendo videos a YouTube. Ey, esperen un momento yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!